Atención viajeros, si tienen pensado ingresar a territorio nicaragüense en los próximos días, esta noticia debe saberla. El gobierno de Nicaragua ha limitado el ingreso de cámaras de video, cámaras fotográficas y cinematográficas. Así que si usted tiene pensado ingresar al país nicaragüense, tiene que contar con un permiso, con un aval para usted poder ingresar su equipo de producción. Si usted es una persona que se dedica a grabar videos con cámaras de alta tecnología, con un equipo de producción bien grande, en aduana, a usted le quitarán su equipo de producción si usted no cuenta con un aval, con un permiso de la Cinemateca Nacional. Tiene que contactarse con ellos y pedir este permiso, ya que el gobierno de Nicaragua así lo decretó. Muchas personas dicen, ¿cómo? Ya no vamos a poder grabar con teléfono celular, que no sé qué. No, no se dice nada de teléfono celular, no se dice nada de que usted no puede grabar absolutamente, eso es incorrecto. Solamente las personas que cuenten con un equipo de producción de cinematografía. También si usted pretende ingresar al país nicaragüense con binoculares de visión nocturna, tenga lo entendido que lo van a quitar en aduana, pero supuestamente usted puede hacer un papeleo en aduana para que su objeto sea retenido en aduana y usted después pueda reclamarlo con ese documento antes de los tres meses. Entonces, si usted no reclama sus binoculares de visión nocturna, antes de los tres meses, ese aparato se le entregará a la Policía Nacional o al Ejército de Nicaragua, ya que solamente ellos tienen permiso de usar este tipo de objeto militar. Entonces, amigos, si usted tiene pensado ingresar cosas así, pues ya saben.